Yo voy a cumplir 60 años y también 40 años como diseñador de estudios y ingeniero acústico. Y solo cuatro o cinco veces en toda mi vida he recibido una petición como la petición de CINIMAR. Fue una hoja blanca. Simplemente CINIMAR estaba pidiendo el mejor estudio posible. En efecto, sin presupuesto, sin nada. Entonces, antes de buscar el dinero, estaban buscando el diseño. Y ha sido un privilegio enorme trabajar en esta manera solo una vez cada diez años quizás. Es posible diseñar en una manera sin limites, sin restricciones. Entonces, si hay algo, si hay un fallo en este estudio, yo soy responsable. Gracias. 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 Gracias.